Dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza Hola, ¿qué tal? Nuestra bienvenida como siempre a Sumarina Amarilla una nueva edición del programa hoy con previa de partido previa de final temporada porque saben ustedes que estamos ante un partido de mero trámite y también con análisis, con debate, casi no vamos a decir balance porque hay también otros asuntos de la actualidad que requieren que nos detengamos en ello como todo ese asunto en torno a la cantera del Cádiz Club de Fútbol Enseguida lo vemos, lo valoramos, le pasamos antes a presentar quienes componen la mesa de Sumarina Amarillo en este viernes 17 de mayo comenzando por Miguel Alfaro, él es representante del fútbol Bienvenido Miguel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Muchas gracias Miriam y a Hugo también por compartir mesa con vosotros y espero pasar un rato agradable de fútbol Esperemos que sí, ya toca, me imagino, una fecha en la que os toca trabajar al gremio del que formas parte, ¿no Miguel? Pues sí, evidentemente ya se están poniendo las bases de cara al trabajo de la temporada y en ellos estamos empezando con los movimientos y planificando un poco cómo se va a dar este verano movido Desde luego, trataremos de no ponerle muchos compromisos a Miguel y de no ponerle en un prete de que nos dé información privilegiada ni muchísimo menos porque además es muy temprano todavía para eso cuando todavía estamos ante un último partido Luis Escarti, ex entrenador aunque yo siempre digo que no me gusta lo del ex porque parece que uno nunca deja de ser entrenador y siempre conserváis ese instinto de trabajo Buenas noches a todos Muchas gracias Y los desentrados no, de nada, a mí incluso me cae bien porque yo no pienso entrenador ya Ya no estamos para eso, ¿verdad? Estoy para eso, ni sofocones los mínimos y nada, sino hablar con Hugo, contigo, con Miguel de fútbol, mi opinión pero meterme yo en estos cinglados ya tengo la suficiente experiencia para saber la vida, lo que me lo convence la pena lo que me lo convence la pena y antes que nada está tu familia, tú y después están todas las cosas que a ti te gusten pero hay que tener las cosas claras y efectivamente ahora mismo Pégalo es entrenador porque yo no pienso ya enterar ni un alabín Vamos, lo digo así Luis no puede decir esto pues realmente es así Te lo digo Luis porque nunca dejáis de quitaros fíjate, no todo el tiempo los años que se llevó aquí con nosotros Ramón, después volvió no digo que tú vayas a volver digo que se os queda un poco siempre la visión de no ser demasiado duros a lo mejor con algunos jugadores porque os puede ese tiempo que habéis estado trabajando en el banquillo y sabéis lo que eso implica Hombre, sí eso está y realmente una cosa que tú quieres y que insisten, insisten pero hay que tener la tranquilidad para saber realmente si está de acuerdo con eso si no se está de acuerdo pues molesta quien moleste si se molesta en el problema suyo de aceptar no aceptarlo yo pienso que que son ciclos en la vida como nos ocurre a todos y cuando el momento que crees que ese ciclo ya te ha pasado pues lo que puedes es pues orientar un poco o ayudar un poco pero meterte en estos tinglados eso fueron cuando yo yo me acuerdo lo recordaba otro día con compañeros tuyos con Ramón cuando la época de de primer ascenso y con Roque Olsen cuando yo pintaba todos los partidos de los jueves él cogía unos cabreos yo decía siempre oye que te meto en la ducha pero después que uno ve que terminaba como siempre ha sido fuera de serie como persona y manteníamos una relación cordial cordial desde hace más de 40 de cerca de 40 años casi nada que se dice que se dice pronto y por supuesto saludar a Hugo Baca que está aquí todos los días al pie del cañón a la hora habitual Hugo cerrando semana ya y cerrando liga sí cerrando liga cerrando temporada una temporada bastante deficiente o totalmente deficiente pero en fin hay que mirar para adelante hay que aprender de los errores creo que esta es una temporada para recordar no para olvidar para que si vos recordás los errores intentás no caer de nuevo en ellos pero también hoy pensamos y tenemos la presencia de Miguel Alfaro que muchos no lo conocerán pero tradicionalmente y aquellos los viejos del lugar por decirlo más antiguo su abuelo estuvo muy relacionado Marca Disco de Fútbol delegado de árbitro delegado del trofeo Carranza su padre también ha sido siempre accionista del Cádiz y demás y Miguel ahora está totalmente actualizado con la necesidad que hay porque él es representante de futbolistas preparadas hace falta una licencia FIFA él está totalmente al día aparte ha hecho máster de dirección también de clubes y hay muchas cosas que a nosotros que hemos estado allá adentro pero se nos están escapando ahora mucho porque han cambiado las normativas han cambiado las reglamentaciones entonces la gente habla muy libremente habla muy gratuitamente y sin conocimiento por eso siempre queremos tener aquí a las personas que nos puedan aclarar conceptos y nos digan esto es así asá o así entonces era la presencia y la de Luis Carti tratándose de tema de cantera indiscutiblemente Luis Carti tiene un broche de oro muy grande para hablar con propiedad sobre este tema que intentaremos debatir también aunque hoy es previa pero intentaremos sacar tiempo para este tema que creo que es de vital importancia desde luego que sí bueno pues por qué le vamos a decir de la trayectoria profesional de Luis y de los implicados que ha estado siempre en la cantera pero comenzamos y lo hacemos antes con la previa del partido aunque antes ya ven ustedes lo han visto los planos que les han ofrecido de esta mesa de submarino amarillo la revista de SKJ hoy que la tendrán ustedes el domingo en la previa del partido bueno ya está como la ven la tenemos aquí también nosotros en el programa que se viste de luto por el fallecimiento de Ramón Blanco y que precisamente tiene un especial de 13 páginas dedicados exclusivamente a la trayectoria de Ramón a homenajear su paso por el fútbol su paso también por los medios de comunicación y en última instancia por este programa y bueno no le vamos a desvelar nada muchas fotos muchos recuerdos que tienen ustedes en esta revista y por supuesto también precisamente todo lo que estamos debatiendo esas noticias acerca de la cantera sobre cómo está la situación el último consejo de administración muchos balones fuera y muchas preguntas en el aire y bueno respuestas por aclarar en torno al futuro precisamente del cadastro de fútbol yo quería decir también porque bueno el suplemento de Ramón muy sentido hay una frase que dice que el submarino no volverá a ser lo mismo sin Ramón indiscutiblemente el submarino nunca será lo mismo sin Ramón Blanco lo que si nosotros vamos a intentar desde aquí y lo vamos a intentar con todo el corazón es mantener el espíritu de Ramón que eso sí es importante porque ha dado muchísimo a este programa y queremos seguir en esa línea por supuesto que si suscribimos ese comentario y ahora sí dicho esto y aunque probablemente salga a colación cualquier otro tema a lo largo de los próximos minutos nos metemos de lleno con previa que supone bueno pues decir lo que ya todos sabemos Miguel y es que es un partido de mero trámite para el Cádiz pero en el que tendrá que salvar los muebles en el sentido de al menos ofrecer una imagen lo más digna posible ante una afición que está muy quemada por toda esta temporada efectivamente como dice Miriam yo creo que es una buena oportunidad para dejarle a la afición buen sabor de boca al final de la temporada y bueno yo espero la máxima profesionalidad de los jugadores que hasta el final del partido no deben pensar en su futuro deben seguir respetando la camiseta y seguir trabajando por el club después de una temporada pues un tanto complicada sí estoy convencido están obligados al margen de que el partido debe ser bonito porque la Almería se juega alguna posibilidad que tiene de meterse entre los cuatro primero pero los profesionales del Cádiz están obligados a darle una satisfacción a la gente ha sido una temporada totalmente nefasta de muchos problemas que ha habido de toda la temporada y están en la obligación como profesionales de dar la cara de intentar ganar el partido y darle una satisfacción grande a la gente que por los comentarios que escucho pues está bastante jodida está muy disgustada y el domingo a lo mejor pues se pueden ver algunas cosas un poquito que no gustan pero bueno hay que respetarlo porque la gente está cansada la verdad que está cansada espero como profesionales que hagan un buen partido que den la cara que haya actitud y que se vea un buen partido y a ver si se gana también el domingo es una buena oportunidad desde luego es la única que tienen ahora mismo para cerrar temporada de salvar un poco los muebles y de dar la cara y de ofrecer lo mejor de lo que sean capaces de dar Hugo el público en Carranza yo siempre digo hablan mucha gente no la afición la afición sabe lo que tiene que hacer la afición en todo momento y lo hemos comentado esta misma semana ha sido crítica pero cuando el árbitro ha dado el pitido final en el transcurso del partido y de partidos que fueron bastante flojos la afición estuvo con el equipo entonces que si ahora quieren mostrar su desaprobación por la temporada en sí pues son muy dueños de hacerlo porque al fin y al cabo el público es soberano y en este caso la campaña y los profesionales tanto los administrativos como los futbolistas y los técnicos saben que la campaña para un Cadiz Club de Fútbol ellos están en deuda están ahora mismo en déficit con la afición entonces yo creo que bueno si toman alguna medida pero también creo y después escucharemos las palabras de Raúl Agné que el Cadiz con Raúl Agné no se va a dejar ni con Raúl Agné ni con Ramón ni con Alberto Monteagudo que estuvieron o sea ahora mismo tienen la obligación de seguir siendo profesionales lo mismo que compitió con profesionalidad la semana pasada del Atlético Sanluqueño de la mano de Pedro Buenaventura el Cadiz lo tiene que hacer lo mismo porque hay terceros equipos en discordia que también pueden verse perjudicados o beneficiados por el resultado del Cadiz Almería B y efectivamente como decía Hugo bueno el Almería B es un equipo que con juventud vendrá por todas intentará plantear un partido para ganar y posiblemente no le va a poner las cosas fáciles al Cadiz y creo que los jugadores no quieren acabar la temporada con otra decepción más en casa y lo que está claro es que bueno lo que quiere hacer la afición es absolutamente legítimo después de una temporada tan nefasta y cuando bueno ha estado a las duras a las maduras y ha intentado apoyar al equipo y como decía antes Hugo aguardar al pitido final para manifestar su descontento en caso de que las cosas no hubieran ido bien que ahora mismo Miriam yo creo que ahora es el club el que tiene que hacer valores para que la gente se entusiasme que la gente se ilusione y que la gente vuelva en julio a hacerse abonado pues no tiene complicada la tarea no tiene complicada por eso es que ahora mismo cualquier gesto bueno que hagan con el aficionado vamos tienen que hacerlo ya ¿por qué? porque la gente está muy cansada al margen del tema económico que todos sabemos cómo está la cosa cómo está la situación cómo están los trabajos realmente la gente que ha sido fiel y muchos que que han pagado el carnet y no han vuelto más esa gente hay que hay que ilusionarla hay que darle algo especial no sé qué clase especial para que vuelva a encontrar la carranzas porque realmente nosotros nos pasamos de pasar a Hugo que nos conoce mucha gente de fútbol y te paran por la calle y te dicen que realmente no quieren volver más y entonces esa gente yo creo que en el momento como son cadistas en el momento que les des algo algo que realmente merezca la pena estoy convencido de que van a volver porque el que escadista no se va a borrar así por la buena se puede a lo mejor desilusionar puede estar una temporada o varios partidos pero el que escadista seguro que si ellos ven con un proyecto serio un proyecto ilusionante estoy convencido que los que tienen dudas esta gente que van a ir duda o duda los van a tirar de ellos y entonces van a hacer van a hacer tripas corazón pero van a volver pero claro el primero que tiene que dar paso ahora mismo son los dirigentes del Cádiz proyecto ilusionante que pasaría me imagino Hugo por renovar gran parte de la plantilla porque ya será consciente la afición de lo que da o no da el actual pues yo creo que al revés sería no renovar a gran parte de la plantilla exacto renovar en el sentido de cambiar claro no renovar contrato es que la verdad es que ahora mismo ilusionar entonces la palabra ilusionar es muy grande porque ahora estamos hablando de proyecto serio y de ilusionar y yo creo que muchas veces esos dos conceptos van en contra porque si quieres ilusionar intentas buscar fichajes de renombre y cosas así entonces eso es ilusionar pero luego se está pidiendo también que sea un proyecto serio con lo cual el proyecto serio se trata de formar las bases que desde la base se haya una muy buena lo que fue la historia del Cádiz de tener bueno una cantera en condiciones intentar sacar frutos de esa cantera pero es un trabajo a largo plazo esto no es de un día para otro y ellos se encontraron con un solar lo hemos repetido mil y una vez entonces muchas veces choca es contradictorio lo que estamos pidiendo proyecto serio y proyecto de cantera creo que son intentar lo bueno sería intentar que esos dos conceptos fueran las dos conceptos son muy difícil pero yo creo que ahora mismo lo que la gente quiere en casi un porcentaje muy elevado es salir de esta categoría eso está claro pero yo lo que veo es que por ejemplo ha habido fichaje esta temporada o gente en el primer equipo que para lo que han hecho pues realmente eso lo hubiera hecho con gente esos sitios lo hubiera hecho con gente de la cantera eso es después que pasa ya estamos hablando con todo lo pasado está claro que nosotros tenemos la ventaja Hugo de que hablamos cuando el partido se ha terminado o cuando eso es una ventaja muy grande pero cuando pasa la semana pasa la semana y ve realmente que lo que hay pues no dice nada pues realmente digo pues para tener este jugador que yo no digo porque me gusta mucho respetar al profesional pues lo hubiera hecho con gente de la cantera aquí tenemos a Miguel que él sabe también cómo está el mercado cómo está en cuanto a lo económico como bien dice Hugo sobre todo el problema de esta segunda vez y clubes como el Cádiz y otros clubes en la categoría del resto de grupos son las urgencias y la necesidad de abandonar la categoría cuanto antes y eso muchas veces marca las decisiones entonces yo creo que en este momento lo interesante sería que los gestores del club pusieran la calma y la cordura que hay que tener ahora no tomar decisiones precipitadas y respetar en caso de que planteen un proyecto serio y con ganas de volver a situar al equipo donde debe estar Ahora hablaremos de planificación de temporada porque está todo el tema de la cantera que le comentábamos al principio acerca de esa hipoteca que parece que va a pesar sobre las categorías inferiores del Cádiz Club de Fútbol y los jóvenes valores del club antes vamos a meternos con lo que es previa y después vamos a ese debate así que vamos a hablarles de lo que ha sido el trabajo del Cádiz para preparar el partido del domingo ante el Almería B como saben a las 6 de la tarde como el resto de encuentros al ser la última jornada hoy entrenamiento en las instalaciones del Rosal ha sido una semana más como habitual lo único que he tenido de inhabitual ha sido que he tenido descanso lunes y martes pero el resto de la semana se ha entrenado el jueves como es perceptivo en el Estadio Carranza hoy viernes se ha entrenado en el Rosal mañana se vuelve a entrenar en el Rosal y el domingo por la mañana también se estrena como es habitual hay otro partido importante esta semana para el club el Balón Juvenil a las 11 y media de la mañana del domingo contra el Dos Hermanas Balón Juvenil que se juega el ascenso de categoría siempre y cuando también la Ceuta y Melilla se dirime en favor del equipo melillense que dejaría una plaza más para la parte de Andalucía y en este caso hoy ha habido un entrenamiento ya muy suave la dinámica fue la misma lo que creo que lo que cambió fue un poco que esta semana ha habido mucha más relajación en cuanto a hacer un trabajo más de soltura podemos decir porque este año ha habido demasiado demasiada tensión y ha habido durante casi el 90% de la temporada doble entrenamiento y eso te desgasta muchísimo mañana y tarde diferentes conceptos hubo casi tres pretemporadas y vimos también especialmente a Rodri trabajando el aspecto táctico en eso Raúl Agnés siempre le ha dado más engancha a sus colaboradores porque tiene confianza en ellos y si tienen confianza en ellos lo más lógico Luis como hacía también Roque contigo y demás es que le den a las personas también la posibilidad de trabajar es que es lógico lógico que la gente que trabaja con él pues sean gente de confianza y los argumentos técnicos tácticos pues que lo que piense el entrenador el segundo entrenador también lo tiene que saber yo eso lo veo una cosa lógica que deposite confianza en la gente que está trabajando con él es lógico esto es un equipo no en vano no está solo Raúl Agnés en esa tarea de dirigir al equipo sino que tiene no solo a su segundo sino otra serie de asesores también que están ahí compartiendo el objetivo y ahora eso es moneda con un Miguel de que va el cuerpo técnico el cuerpo técnico lo componen cuatro, cinco, seis personas más frecuente el dividir las tareas el tener una siempre con una jerarquía dentro del cuerpo técnico pero la especialización y la formación cada vez es mayor y existen bueno entrenadores cualificados que siempre pueden aportar otro punto de vista distinto al que manda que en este caso es Raúl Agnés yo creo que el domingo sabiendo que el Cádiz en el aspecto de clasificación prácticamente no se juega nada en el aspecto de clasificación sigue el aspecto deportivo porque siempre tiene que motivar ilusionar a la gente pero creo que se debe de un partido bonito un partido valiente y un partido donde realmente los dos equipos vayan a por los tres puntos porque la Almería ve con un punto no hace nada y el Cádiz creo que está en la obligación de dejar un buen sabor de boca como final de temporada debido a sobre todo la imagen que ha venido el Cádiz en su terreno disculpa ahí vemos a José Mari justamente sufrió un susto grandísimo ayer hoy lo vemos ya sin hielo en la rodilla bueno el susto fue morrocotudo porque fue una caída y sentimos hasta un ruido parecía que se había roto la rodilla pero al final estos chicos jóvenes tienen 16 años todavía parece que son de goma ¿no? porque con lo mismo que nos caemos nosotros así Luis tenemos no tiene que abrir la ambulancia para llevarnos buen jugador el chaval este yo lo he visto este año toda la temporada en el Cádiz y me encanta este jugador con una proyección y cada día marca mala diferencia con el equipo que se enfrenta es un jugador con una proyección grande si tiene suerte en el tema de lesión y eso creo que es un jugador con mucha proyección hemos visto también ayer cuando sucedió el tema de la lesión vimos a Pepito a José María García García que es su padre hermano de la niña Pastori y justamente claro un susto porque fue tan grande el golpe bueno pisó el balón en una velocidad y cayó desequilibrado y que ha tenido mala suerte con la lesión este año y tal cualquier cosa pues piensas mal que lo vuelva a ocurrir otra vez entonces la verdad es que claro es normal que estén preocupados bueno pues esperemos que se recupere sin ningún tipo de problema y pueda seguir esa escalada ascendente que lleva José María en su progresión como profesional del fútbol o al menos en el futuro vamos ahora con valoraciones con declaraciones con el principal protagonista con quien ha tomado hoy la palabra ante los micrófonos de los medios de comunicación para hablar de esta previa que pone broche cierra esta temporada más negativa de lo que todos hubiéramos pensado y querido al principio de la liga Raúl Arnés yo personalmente lo he disfrutado lo he disfrutado y de hecho lo estoy disfrutando hasta el último día porque esto no ha acabado lo he disfrutado a ver entre comillas de lo que nos ha exigido la situación en ese sentido hablo de que lo he disfrutado no es que lo he disfrutado de ver que el ambiente pues estaba así crispado y la situación del equipo pero sí que lo he disfrutado pues que ha tocado esto y lo hemos sacado en ese sentido lo digo del Carranza desde un punto de vista pragmático a lo mejor sigue de puntos no hemos sido mejor visitante que local también es cierto que hemos jugado más de visitante que de local entonces si te quedas con las sensaciones que yo me quedo personalmente es que tendríamos que haber ganado más en el Carranza por juego nuestra obligación profesional nos exige ganar y más en casa más en el Carranza y eso es lo que intentaré transmitir yo personalmente quiero ganar quiero ganar voy a acabar el año bien eso es lo que intentaré transmitir pues no quiero que nadie se relaje ni probaturas ni minutos nosotros nos debemos al Cádiz y jugarán los que yo crea que dan de jugar eso está claro pero aquí no se trata de vengar a te doy un regalito como si esto fuera un ANG no jugará el once que crea que ha de jugar para ganar a la Almería que se juega mucho que se juega mucho y que es un buen equipo si es Roberto lo más seguro es que no llega Roberto no porque tiene una contractura ahí ya desde hace tiempo es otro jugador porque es como es que ha estado ahí batallando porque se llama Peragón pero tiene una contractura ahí que no tiene ningún sentido ahora ya y José te esperemos que sí que llegue bueno de gratitud desde lo personal está claro pero yo digo siempre lo mismo es que los jugadores no son quien va a pedir nada aquí hay una cosa que es más importante que nada que los jugadores que Raúl que se llama Cádiz Club de Fútbol el Cádiz Club de Fútbol tendrá que tomar las decisiones que crea más mejores por el bien del Cádiz por encima de lo personal pues que bueno pues que se agradece que te digan pues eso pero eso no tiene por qué condicionar nada ni al club ni a mí y espero que la semana que viene en ese sentido quede claro cuál va a ser el futuro del Cádiz y a partir de ahí pues el Cádiz tendrá la obligación de ir tomando las decisiones adecuadas para lo que ellos crean conveniente no Raúl su futuro primero que tener claro cuál va a ser el futuro del Cádiz yo lo que hará la gente no lo sé lo que sí que sé que si ganamos al Sanluqueño fue gracias a la afición que vino ahí entre otras cosas que nos echaron un cable muy muy grande y otra vez demostraron lo buenos que son en ese sentido yo lo que harán el domingo no lo sé son libres de hacer lo que quieran lo que sí que sé es lo que voy viviendo y lo que voy viviendo es que el domingo nos jugábamos el Cádiz su historia o parte de su historia muy importante que eso a lo mejor a veces lo olvida y la afición fueron unos cañones y nos ayudaron a ganar ese partido y si nos ven que damos la cara y vamos a por el partido lo que tenemos que procurar es no hacerles enfadar por eso para mí no es un partido más un partido importante para acabar bien y ser capaces de conciliarnos y de entender que aquí se pueden hacer bien las cosas eso está por encima de si ganas partidos de si bien hombre no otro año así no te lo puedes permitir yo siempre que he empezado en un equipo el equipo lo he hecho yo eso está claro e intento hacer un equipo competitivo hasta el día de hoy no me ha ido mal eso es evidente bueno empezaba con ese con ese comentario que ha querido matizar en el sentido de bueno de la ilusión con la que él asumió el trabajo en el Cádiz y los retos que se le fueron planteando que además no fueron nada sencillos ¿no? a lo largo de esta segunda vuelta hablaba de ese entre comillas que disfrutó porque disfrutó de un trabajo disfrutó de un reto para él era un reto venir al Cádiz y sacarlo de esa situación pudo hacerlo mucho mejor pero bueno al final los resultados no se dieron del todo bien y hubo que esperar hasta el final pero hay una frase con la que me quedo y que aquí en una mesa para debatir también aquí hay muchos tipos de debates muy importantes y sobre todo con gente preparada como la que tenemos hoy en el plató dice la plantilla en los equipos que he estado la he hecho yo y claro desde el punto de vista de entrenadores la desvía es bueno porque trae lo que te gusta a ti pero a nivel de clubes organizados creo que eso no es así o sea respeto a Raúl porque realmente y lo hace con un compromiso que eso es muy importante pero un club organizado si tiene una secretaría técnica tiene que estar perfectamente relacionado o interrelacionado con el entrenador para que cuando venga un futbolista sean una cosa de consenso y otra cosa muy diferente a que el entrenador traiga a la plantilla efectivamente Hugo como dices vamos tú has vivido en primera persona la parcela de la secretaría técnica y la dirección deportiva y yo bueno siempre pongo ejemplo lo que el Sevilla ha ido haciendo estos años que bueno ahora deportivamente no está consiguiendo esos resultados pero siempre en consenso con el cuerpo técnico la dirección deportiva trabajó que es un proyecto y se hizo algo a largo plazo y que si no daba objetivos dentro de lo que eran los resultados de la clasificación a la vista está que ahora pueden salir jugadores por una cifra de dinero importante porque el club apostó por ello vio una serie de necesidades que no solo se ajustaban a lo que el entrenador pedía y se generan otro tipo de intereses que hay dentro de una planificación que no solo es el día de mañana y lo que el entrenador quiera para este preciso instante hay que mirar un poco más allá yo ese tema no estoy de acuerdo estoy en desacuerdo totalmente con él en el club debe de haber una comisión deportiva el Cádiz la tiene si aquí tuviéramos la mentalidad de que como el Ferguson con 26 años pues si lo dejaría que hiciera la partida aquí por lo visto cuando vino Montagudo Montagudo trajo muchos jugadores que él quiso entonces el entrenador que vino realmente por lo mejor no contaba con ellos es decir aquí lo que en un club si hay unión y hay un entendimiento cordial humanamente y deportivamente entre el entrenador y el gestor deportivo o el gestor deportivo como lo quieran poner es lo correcto pero un entrenador que la plantilla la hago yo y por lo que sea porque en el fútbol 2 y 2 no son 4 a los 6 a los 3 meses el equipo no funcione que pasa que te comen esos jugadores y efectivamente el rendimiento y es que yo pienso que entonces que pintan ahí la gente el rendimiento en el fútbol es difícil de predecir ahora que exista un diálogo oye Hugo que pasa mira tengo a Pepe Juan Antonio pues mira y se viran las virtudes y los inconvenientes de cada jugador pero que el entrenador haga la plantilla francamente dice muy poco de entonces de la gente que está en la comisión deportiva si efectivamente además es tan sencillo como el rendimiento de un futbolista en un club y en un grupo humano con otras condiciones no tiene por qué ser el mismo que al mismo entrenador le diera en otro lugar cada uno vemos el fútbol de una forma y a lo mejor él tiene una idea pero no yo pienso que yo lo trato siempre porque creo en Raúl Agné como persona como entrenador creo porque es frontal y es sincero entonces él lo dice desde el punto de vista de la implicación él se implica con el proyecto y por eso toma esa decisión de traer sus jugadores que a él le puedan ir bien a sus características y a su estilo que me parece muy bien pero siempre que sea con consenso también nosotros me decía Miguel que yo también he estado junto contigo Luis que hemos estado pero yo cuando entro en la dirección deportiva del Cádiz me aprovecho tengo la suerte de que hay una base de que hay ya un grupo y lo que hacemos es ir reafirmando eso con pequeños retoques de algún jugador que viniera de fuera más los chicos que iban subiendo de la cantera porque entonces yo lo tengo mucho más fácil que lo que lo tienen ahora o lo tuve mucho más fácil porque ya había algo hecho y simplemente era retoques claro ahora hay que hacer un equipo nuevo pero hubo una seguridad Quique Pineda hizo un equipo nuevo hace dos temporadas esta temporada hizo el equipo nuevo Gauchi entonces ¿qué pasa? y ahora hay que hacer casi un equipo nuevo porque de este equipo a la muestra y nos estamos refiriendo a lo que ha sucedido esta temporada los jugadores no digan que sean buenos regulares ni malos no han dado lo que se esperaba de ellos yo no hablo de la calidad del futbolista porque igual este futbolista en otro club en otra instalación y como dice muy bien Miguel en otro entorno igual dan mucho más de lo que han dado aquí en el caso pero es que este año Hugo pienso ya te digo que hablo desde fuera pero que este año ha ocurrido lo que no debe ocurrir el año que viene porque yo tengo entendido tengo entendido que nuestro amigo José Anel Barla tenía una lista de jugadores y francamente a mí me comentó el señor Gauchi en una tertulia de que lo que tenía ahí no valía entonces yo no quise pronunciarme más porque no quiero perjudicar porque es un tema de confianza efectivamente entonces aquí entonces lo que no ha funcionado es lo que realmente estamos pidiendo que funcione que exista un entendimiento cordial total entre lo mismo que hemos visto un equipo técnico hace falta en la oficina porque si no todos los años habrá que hacer 16 y 17 fichajes mientras que eso no funcione confiemos en que ya llevan un año trabajando este nuevo grupo de inversores que se han hecho cargo del Cádiz y que ya hayan tenido suficiente contacto con ese equipo de técnicos que ya estaban ahí previo a la llegada de ellos y se hayan forjado las confianzas suficientes para trabajar todos juntos en el diseño de una mejor plantilla para la temporada que viene pero ese debate todavía nos queda muy lejano ahora vamos a cerrar capítulo de lo que nos queda que es esta temporada a falta de un partido vamos a ver quiénes podrían salir al titular en ese encuentro del domingo en el Ramón de Carranza Cádiz y Almería B por parte del Cádiz Club de Fútbol la Oleti en la portería con Moque Alventosa puede Garreta si no se recupera en este caso Josete de esas lesiones en la espalda con Aitor en la banda izquierda Fali Granel en el doble pivote Pablo Sánchez en la izquierda Villar en la derecha con Belencoso y Carlos Álvarez como referencias ofensivas por parte del Almería B Pirmin en la portería con Iglesias Alcala Michel y Raúl García en defensa Kiyu y Asés en el centro del campo Cristóbal como enganche Dani Romero en la banda derecha José Luis por la izquierda y Edgar como delantero centro son posibles alineaciones de cara a este domingo ya saben ustedes lo que está en juego para el Cádiz bueno pues la dignidad de al menos ofrecer una buena imagen en este último partido y mucho más para el Almería B que podría entrar en los puestos que den opción hubo que no está Peragón Peragón lo hemos escuchado antes en rueda de prensa tiene una contractura ha estado estos últimos partidos con esa contractura Jorge Luque está descartado podría apurar y otras cosas pero Jorge Luque está como Messi no lo quiere tocar hasta la temporada que viene que no juegue y José T con ese lumbago que tenía con esos problemas de espalda que ya son crónicos porque me comentaba que ya hace tiempo que lo está padeciendo y era la duda está Garrete y también está Domingo que puede jugar de central no sé si él habla de no dar minutos ni regalar minutos habla de jugar al 100% con todos sus efectivos eso es lo que comentó esta mañana en rueda de prensa bueno pues son las posibilidades de este domingo y como decimos bueno pues a ver lo que da el CES Almería B que viene desde luego bueno pues seguramente con todos los carros de artillería a su disposición para tratar de optar a esa posibilidad del ascenso que ya sabemos que para un club como él pues sería bueno pues seguramente una fuente de ingreso bastante importante el ascender de categoría en este caso para el Almería B la situación es un tanto curiosa porque como sabemos el primer equipo está luchando por subir a primera pero el Almería B ganando podría optar a plaza de playoff sabiendo que es posible que ese ascenso no sea posible y bueno ahora es difícil ver cómo se lleva a cabo todo esto si pueda competir en el playoff si deba dejar su plaza yo creo que ellos bueno el playoff si entran en playoff lo juegan ellos lo van a jugar lo van a jugar exactamente ya dependerá de cómo termine en segunda la clasificación del primer equipo y bueno el equipo de Almería yo creo que va a venir poniéndolo todo se confirma el buen trabajo que está haciendo ahí Benito en la secretaría técnica me consta que el fútbol base lo están trabajando cada vez mejor y creo que vendrán mirando la clasificación se puede dar el caso de haber un cuadro de empate en Lucena se perdiera el Albacete y se empatara y se ganara la Almería B y el San Fernando habría que hacer muchos números ahí esto haría que en un triple empate siempre que esté el Almería con el San Fernando le conviene al San Fernando se puede dar el caso de cuatro equipos en patapuntos un Almería B como dicen también con gente joven que tiene proyección también Francisco que fue jugador del Almería es un entrenador que también muchas veces es el espejo del entrenador como se mueve el equipo y este equipo quiere jugar al fútbol con velocidad y con mucha verticalidad a principio de temporada ya pusimos al Almería B como uno de los firmes candidatos a estar en los play-offs porque descartábamos a Betis y Sevilla después de 6-7 jornadas y veíamos que este equipo se había hecho con intención de subirlo ¿no Miguel? porque tú tienes contacto con Benito La verdad que bueno ellos yo creo que dentro de una buena planificación del fútbol va a ser no tener como objetivo prioritario los resultados en la competición ellos tienen la intención de ir sacando jugadores el equipo de División de Honor también tiene a jugadores importantes yendo a las selecciones incluso internacionales ya no solo autonómicas y yo creo que el trabajo bueno con los años independientemente de que el equipo logre el play-off o el ascenso se va a ver reflejado en lo que es el final que es el primer equipo y los jugadores que vayan entrando en él y que Javi Gracia también ha contado con muchos jugadores antes de una temporada o sea que eso es importante Donatán no era un jugador morenito que jugaba por banda derecha también que estaba con el primer equipo y ha contado con jugadores y que el Almería el primer equipo también el domingo se juega muchas posibilidades de ahí de poder meterse muy importante que no sé si vendrá convocado esta semana Cádiz que es Hicham uno de los juveniles o delantero centro de los que tienen mayor proyección a nivel nacional y estuvo en el banquillo la semana pasada exacto ellos vamos me consta que incluso económicamente están apostando por los chavales desde abajo y Alfonso García no el presidente un hombre que también se queja mucho de las ayudas que tienen otros clubes porque a él está al día creo que casi con todo y la economía de la Almería una de las más estable de la liga de fútbol profesional hombre el Almería lo que ha sufrido como vemos bueno ahí vemos el estadio está jugando el Almería B en este caso pero siempre ha costado enganchar a la gente la afición en primera quizás no dio lo que el presidente esperó con la inversión que se hizo en el equipo y un descenso siempre es un contratiempo pero creo que han tenido paciencia han vuelto a hacer las cosas bien han contratado como todos sabemos un gran entrenador y con suerte pues el club que es importante para un equipo filial tener un equipo en la liga de fútbol profesional es primordial más que la afición yo creo que el descenso de categoría lo que le hizo es el tema porque si estamos en primera división y lo comentamos casi siempre si estás en primera división la afición es un 15% un 10% del presupuesto si estás en segunda es un 30% o un 40% y si estás en segunda B es un 90% Totalmente generar ingresos en un club de segunda B es muy complicado muy complicado porque bueno todos los instrumentos que hay desde comerciales hasta de temas de entrada se complican entonces bueno la masa de abonados es realmente una de las partidas más importantes para el club y es difícil por suerte en Cádiz siempre tenemos esa masa de gente que responde y que algo siempre deja para las arcas del club y sobre todo para esta categoría para la segunda B que es la categoría donde estamos inmersos y ahí hay sí pocos ingresos esa bueno el Almería B que intentará ganar el partido en Carranza por todo lo que se juega o sea que creo que va a ser un partido muy interesante un partido muy limpio hablamos porque aquí no va a haber tampoco suspicacia no creo que ahora vayan a primar el Cádiz y otros equipos para que le gane el Almería B queremos muchas veces ver donde no hay en la segunda B no creo que el equipo lo sobre exacto el otro día lo que se hablaba en San Lucas yo simplemente vi un partido en el que la primera que tuvo el Cádiz la metió como lo ha pasado en toda la temporada lo que pasa es que eso no hay que lo remedie cuando un equipo se juega algo y un equipo no se juega nada realmente ahí es donde se puede notar algo en el césped para muestra lo que hizo el Jerez el otro día se le ha criticado por ganar un partido que es su obligación la obligación del Girona es que habrá metido a ver ganar al Jerez no hará quejarse de que el otro equipo venía motivado oiga más motivación de usted que está a un paso de primera división no puede haber nada hay que saber aceptar y no creer que un equipo porque esté hundido ya va a regalar un partido bueno antes de pasar al debate que nos queda pendiente y del que vamos a disponer en menos tiempo seguramente del que nos gustaría les decimos cuáles van a ser los partidos que se van a disputar este fin de semana recordamos que es la última de la jornada en la segunda división B todos los partidos este domingo a las 6 de la tarde jornada número 38 serán la roda Betis B Loja Atlético Sanluqueño Valenpedica Linense Lucena San Roque Écija Sevilla Atlético Albacete Cartagena Cacereño Arroyo Ucam Melilla Villanovense Real Jaén San Fernando y Cádiz Almería B Ya veremos el lunes lo que tenemos que contarles después de los resultados que se produzcan este fin de semana y ahora sí esa noticia que queríamos tratar tanto con Miguel Alfaro representante como con Luis Scarty muy pendiente siempre de la cantera y es el tema suena me suena hasta extraño eso es decir hipotecar la cantera pero se trata de conseguir una inyección de dinero a cambio de reservar los derechos que pudieran obtenerse en el futuro a través del traspaso de jóvenes valores de la cantera el 50% del traspaso de los futbolistas con lo cual el club también seguiría recibiendo ingresos pero por eso queríamos contar con Miguel por el tema de lo que federativamente se puede hacer y se puede dejar de hacer y con Luis también porque tendrá su punto de vista sobre este negocio entre comillas que tiene en tres manos yo francamente yo pienso que es un paso atrás para el tema de la cantera vamos a ver cuando la época de Hugo la época mía la época ahora cuando tú vas a a Rotas a Lucas a Chipiona al Campo de Gebertar a cualquier pueblo a Chocolín vas a hablar con un club pues normalmente le hablas de que ese futbolista pues viene para el Cádiz que contamos con él para el Cádiz y que la elección de nosotros es que este chaval debute con el Cádiz y ahora esto pues realmente no es así porque ya estamos hablando incluso ya ayer leí no sé en qué emisora o en internet que incluso había jugadores del balón juvenil que a lo mejor en el segundo partido no iban a jugar porque que no sé si era verdad mentira porque a lo mejor iban a hacer una ruta por Italia entonces yo pienso que para mí es un paso atrás y un paso fuerte porque lo importante para la gente que queramos al Cádiz que quieran al Cádiz es que el niño debute en el primer equipo vale eh perdón sí perdón Hugo debute en el primer equipo y después con qué armas vas a dirigirte al Olímpico al Tiempo Libre al Domingo Sabio al Flamenco con qué armas cuando tú le digas que vas a pedir un futbolista para el Cádiz perfecto yo te contesto vale y después dejamos a Miguel que ya nos pone en el sitio porque es el que sabe ahora mismo cómo está la normativa punto número uno estamos pidiendo jugadores para el Cádiz Club de Fútbol indiscutiblemente pero cualquier jugador del Rota del Chipiona del Conil o de lo que sea que se capte para el Cádiz Club de Fútbol tú le das la posibilidad del Cádiz Club de Fútbol pero también tienes otra posibilidad de un equipo extranjero en este caso puede ser la Roma por la influencia que tiene Alessandro Gauchi o cualquier equipo de fuera con lo cual el objetivo del chico es tener la posibilidad si el chico no se quiere ir se quedará en la cantera del Cádiz porque vos no lo vas a obligar a que se vaya a ningún otro equipo si el que está pagando el dinero se encuentra con la obligación el que está poniendo el dinero el que está poniendo el dinero puede querer al futbolista pero el que tiene la decisión final siempre 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 será el futbolista aquí no estamos hablando de Falcao que Falcao lo pone hoy en el Atlético de Madrid y mañana estará en el Mónaco y antes estuvo en el Oporto y antes estuvo en River Plate porque lo están poniendo un grupo de inversores porque ya es profesional si hablamos de cantera la potestad de quedarse o de marcharse a cualquier sitio lo tiene el jugador punto número uno con lo cual si el jugador no se quiere ir no se va a ir es que para mí es fundamental que la cantera el jugador tiene la decisión de Cádiz 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 eso tenemos que dejarnos de romanticismo y la vida es diferente ahora mismo ese jugador y ese equipo que te ha cedido al futbolista te lo va a ceder lo mismo y te lo va a ceder si cabe con más interés porque lo que le interesa a ese equipo es que ese futbolista llegue arriba y cuando ese futbolista llegue arriba y le hagan la primera licencia profesional automáticamente ellos cobran los derechos federativos con lo cual también le interesan a los jugadores del Conilde y ahora Miguel tú nos puedes aclarar mejor todo este tema a ver si nos aclaramos en el entuerto este mi opinión sobre todo que muchas veces cuando se informa no se aclaran los conceptos tal y como son y bueno en torno a este tipo de inversiones ahora en el marco general del fútbol hay bastantes debates de hecho estuve hace poco en Madrid tuve la oportunidad de ir a las rozas a una jornada sobre los fondos de inversión en el fútbol a la que acudieron bueno pues gente que ha estado en operaciones importantes y lo primero es conocer los conceptos de lo que aquí se está manejando y hay que diferenciar ante todo lo que es un derecho federativo y un derecho económico en este caso lo que se está produciendo es una inversión en los derechos económicos de los chicos o sea no va a influir para nada en temas federativos de licencia de tener que estar en un club o en otro la licencia o el derecho federativo a jugar de un jugador va por un lado y el derecho económico sí que se puede compartir y en ese caso es lo que el Cádiz va a hacer que al final lo que hace es acudir a un instrumento para financiarse el Cádiz va a recibir un dinero y si esos jugadores que tienen en su estructura y en su cantera el día que generen un traspaso ojalá sea importante porque será beneficioso para todo ese inversor le corresponde el 50% de esa cantidad no quiere decir esto que influya ni mucho menos en decir cuándo se va a producir ese traspaso si ese tienen el derecho el 50% pero ese jugador hay un club importante que le interese al jugador y que me va a ofrecer más dinero eso de rebote estoy perjudicando al club ¿me explico o no explico? ¿realmente? es que puede ocurrir o no puede ocurrir puede ocurrir perfectamente perfectamente entonces yo creo hay que tener hay que tener un poco de memoria que ya te digo que yo este señor le he hablado una vez con él y a mí de verdad lo que me gusta es respetar a la gente pero yo me acuerdo que Gaussi dijo que jamás iba a ocurrir en Cádiz lo que ocurrió con Suso eso fue apreciate en plato te digo me mojo porque yo lo he escuchado entonces realmente no es así lo que se está cumpliendo yo veo la cantera yo veo la cantera como un privilegio para que los chavales sean de Cádiz y la provincia de fuera de la provincia de Cádiz que si se hace aquí me da igual que sea de Sevilla de Pantolos de Valladolid para que su su ilusión grande grande es el primer equipo después viene el Madrid el Barcelona el Sevilla el Atlético el Madrid el que sea lo veo correcto porque somos un equipo un equipo pequeño y tenemos que abastecernos de eso como pasó con Juan José con Botubó con Ramón con todos los como la historia está ahí independientemente de la ilusión o lo que se fomente dentro del club o las ganas de ir al primer equipo esto que ocurre a día de hoy de esta inversión no tiene nada que ver con que venga otro club y haga una oferta pero yo para que tengo pero Luis una cosa si Suso si Suso si Suso yo creo que tengo una cantera para 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 estos señores tengo una cantera para que mi equipo es que 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 si estamos hablando de una sociedad anónima deportiva el club ya no es de los gaditanos el club no fue nunca de los gaditanos aquí el 30 de junio del 92 los gaditanos tuvieron posibilidad de hacerse con el club y los gaditanos no se hicieron con el club solamente el 30% saldió el ayuntamiento y tuvo que poner otro 70% con lo cual vamos a ponernos esto esto es duro que lo diga es antipopular que yo diga esto esto posiblemente mañana me piden diciendo mil cosas a mi pero esta es la auténtica verdad porque estábamos el 30 de junio del 92 en la puerta del ayuntamiento cuando Manuel y Don Manuel se estaban dando chocazos con la pared porque el club no podía hacerse sociedad anónima deportiva porque no había dinero y los gaditanos no respondieron y estábamos en primera división en un club teóricamente que estaba bien económicamente y no se hicieron con el club ahora esto es un marrón esto es una sociedad anónima deportiva esto ha cambiado desde el 92 con la ley de sociedad anónima deportiva que queda el romantísimo que queda todo lo que tú quieras tienes que reconocer que cuando han tomado esta postura es porque económicamente esto está muy débil hombre claro evidentemente si han comprado una deuda de 12 millones de euros ¿cómo no va a estar débil? bueno pues por eso no pero digo una cosa es que han comprado y otra cosa es que ya ellos van a invertir para que esté porque nosotros la única forma que tenemos la única forma que tenemos nosotros de intentar quitar esta deuda es meternos en la Liga del Público Profesional que hay ingresos de televisión de las queñeras y todo y entonces lo que está claro es que creo que esta fórmula esta fórmula de buscar dinero por mediación de la cantera a mí francamente no me satisface pero Luis Miguel ¿tú crees que resolverá parte del problema? yo creo que aquí se ha confundido un poco qué es esta operación en sí o sea si focalizamos en esta operación simplemente el Cádiz ha recurrido a una financiación porque la economía puede estar mejor o peor yo no conozco las cuentas del Club ni las he analizado pero ellos han acudido a este instrumento para financiarse y yo creo que no supone para nada una alteración en la política de cantera en decidir sobre los futbolistas simplemente hay que saber que el día que un futbolista del Cádiz sea traspasado por una suma de dinero este grupo inversor la mitad del dinero será para quien le ha prestado este préstamo que viene ahora esto es el funcionamiento de los derechos económicos bueno pues un debate que daría para mucho pero del que no disponemos más día y día y día hablando del tema desde luego están emplazados los dos para otro programa como ahora vendrá tiempo más tranquilo exacto como vienen ahora una época relajada que llega al final de la temporada y seguramente necesitaremos de mucho debate y de análisis nos veremos en una próxima ocasión aunque no los despido que me tienen que decir que no nos olvidemos que se disputa el Cádiz Almería B una porra de resultados venga Miguel yo creo que vamos a tener un 2 a 1 a favor del Cádiz 2 a 1 goles me tienes que dar pues me quiero ir con una buena sensación al final de la temporada y va a hacer un doblete Pablo Sánchez no sé por qué no me extraña Pablo Sánchez ojalá Luis Escarti 3 a 2 3 a 2 goles Cristian Álvarez 2 sí y Villar Carlos Álvarez 2 Villar Carlos Álvarez y Villar perfecto Hugo yo como quiero el spa voy a poner un 2 a 2 venga y goles y goles de Carlos Álvarez y Pablis vale Juan nuestro realizador 4 a 2 2 de Pablo Villar y Alventosa es lo que nos dicen y yo como siempre mi 1 a 0 no me hagas gestos Hugo que tú ya sabes que yo soy mira el otro día me tocó una de quiniela de bueno de 8 euros fíjate tú que ilusión la mía van a ilusión pero bueno una de 10 a puerta de insistir me tienes que tocar algo ¿verdad? bueno pues yo mi 1 a 0 y se lo vamos a dar Pablo Hombre por apoyar la tesis de Miguel y por ser el último partido del calle desde luego y nos vamos nos vamos el domingo a Carranza todo con nuestra camiseta rosa para esa es la iniciativa que queríamos decirlo también que hay en la red aparte de las pitadas de todo lo que se está diciendo nosotros nos quedamos por lo sentimental del recuerdo a Ramón Blanco a mí me parece mentira que haya deportiva a mí me parece mentira yo me inicié en el fútbol con él era la época que mi abuelo seguía implicado en el club y fueron mis comienzos bueno pues hay una iniciativa en las redes sociales para que todos vayan al Ramón de Carranza con esa camiseta rosa que le popularizó y que le hizo llamarse el entrenador de los milagros por esa camiseta que era talismán así que ahí queda ese llamamiento para que si ustedes lo desean lo suscriban y se sumen así al homenaje muchísimas gracias Miguel y a Luis y nosotros nos volvemos a encontrar Hugo el lunes que viene en ese programa del día después como siempre tenemos sorpresas sí bueno pues muchas sorpresas y esa revista que recibirán ustedes en los alrededores de Carranza hasta el lunes que viene buen fin de semana